Hoy les contaré el cuento Un niño en la isla. Javier era un niño que le encantaba el mar y su sueño era navegar. Eran tantos sus deseos de conocer otros lugares que quiso construir su propio bote. Buscó las mejores maderas y lo empezó a fabricar. Cuando estaba listo su bote, se fue al mar. Navegó, navegó y navegó y de tanto navegar se quedó dormido para descansar. Cuando despertó no sabía dónde estaba. Su bote había llegado a la orilla de una playa y ahí se encontró con una tortuga. Así es que a la tortuga le preguntó, Hola tortuga, ¿dónde estoy? Estamos en una isla al medio del océano. Estamos en Rapanui. Rapanui, qué nombre más curioso. ¿Me puede explicar más sobre este lugar? Sí, siéntate a mi lado. Aprovecha de descansar mientras te voy contando. En esta isla tenemos una cultura maravillosa. Hay unas figuras de piedra gigante que les llaman moai. Las construyeron los primeros habitantes de este lugar y están repartidas por distintas partes. La mayoría de los moais miran hacia la isla porque dicen que así las protegen. Hay volcanes, hay cuevas. En el mar existen peces maravillosos de distintos colores y muchas tortugas tan hermosas como yo. El agua es cristalina y también de color turquesa. Tenemos flores hermosas, árboles de plátano, hay piñas, camotes, guayaba, maracuyá y muchas cosas más. Hacen una fiesta llamada tapati. Ahí se reúne todo el pueblo y celebran entre cantos y danzas ancestrales y hacen competencias para elegir a una reina y un rey. Los coros y las nubas les enseñan la lengua rapanui, la historia de su cultura a los niños y niñas que van creciendo y aprendiendo la sabiduría de su pueblo. Pero están muy preocupados porque la isla de basura se está llenando. ¿Te gustaría ayudarnos? Sí, me encantaría. Yo sé mucho de reciclar y puedo ayudar a limpiar las playas. Podemos hacer máquinas orgánicas, reductores. Yo feliz me quedo para seguir conociendo de su cultura. Estoy maravillado. Así fue como Javier se quedó a vivir en Rapanui, ayudando a limpiar y a proteger la isla. Su mejor amiga era la tortuga. Todos los días se reúnen en la playa Naquena, lugar favorito de Javier. Ahí se sientan por las tardes a conversar y a cantar, mientras contemplan el sol esconderse tras el mar. A lo caso del sol, en la playa Naquena, Juntos de la mano ya, corríamos por la arena. A lo caso del sol, en la playa Naquena, Juntos de la mano ya, corríamos por la arena. Con su pelo suelta y viento, le gustaba coquetear. Felices fuimos ese día, pero tuvo su final. Hoy he vuelto a este lugar, donde un día fui feliz. Solo queda tu recuerdo, que ahora va por mi mente.